Un caso grave, las autoridades no respondieron en Puerto Plata. Usted no tiene valor en Puerto Plata. Eso de que Puerto Plata es la ciudad natal de Luperón, Luperón tiene que estar revolcándose en su tumba ahora mismo. A aquel militar que también fue presidente de la República, creo, que luchó por nuestro país. Ahora ver que su provincia no mandan los dominicanos. En la provincia de Puerto Plata mandan los haitianos. Y señores, yo quiero hacer esto lo más tranquilo posible y no molestar. Simplemente no molestarme, no. No me voy a molestar porque yo no tengo la culpa de que no hayan hombres con valor en Puerto Plata. Yo no tengo la culpa de eso. Da pena que en Puerto Plata solamente se han dedicado al consumo de narcóticos. Porque no es que la venden, ni siquiera es que la venden. Es que solamente viven consumiéndola. Da pena que ni las mujeres valgan la pena ya. Porque mira cómo se dejan. Porque si no pueden los hombres, las mujeres son las que tienen que tomar eso. Las mujeres que se dedican. Mira que todo el mundo sabe la mala fama que tiene Puerto Plata. Y aún así yo respeto a cada provincia. Y menos a Dajaboné. Porque eso es Dajaboné. Pero ahora tenemos Puerto Plata. Puerto Plata es ahora. Puerto Plata. Ahora es Puerto Plata. Yo quisiera que alguien de Puerto Plata me diga a mí. Si es que ya no hay hombres con cojones allá en Puerto Plata. Yo tuve que salir. Yo iba a entrar. Yo tengo que entrar casi ya al trabajo. Pero es que no me aguanto. Me da vergüenza. Pero no me da vergüenza. Me da vergüenza que yo tenga que compartir la nacionalidad con personas así. Con gente que no vale la pena. No vale la pena Puerto Plata. Así está el maldito síndico. Un maldito síndico de ahí mismo de la Isabela. Mira esto. Un maldito síndico de ahí mismo de la Isabela en Puerto Plata. Entregando. Entregando. Porque él es la Junta Central Electoral. Y él es que da los permisos para que den los trabajos. Él es el Ministerio de Trabajo. Él es el Gobernador. Él es el Presidente. Él es todo el mundo. Y nadie va y le da una maldita pela a ese alcalde. Nadie va y agarra a ese alcalde con un chucho y le entra chuchazo a ese alcalde. Tenemos nosotros los de aquí de Santo Domingo que ir a Puerto Plata a entrarles a chuchazo a esa gente. Porque mi problema no es con Haití. Porque yo no tengo negocio allá en Puerto Plata. Entonces tú te vas a dejar quitar tu negocio allá en Puerto Plata. Tú te lo vas a dejar quitar. Que venga una turba de haitianos y tú te lo vas a dejar quitar. A mí hay que matarme y picarme ahí mismo. Pero tú como eres una mierda. Porque tú eres de dominicano y no tienes nada. Porque te has dedicado nada más a la mariconería. A la droga. A la prostitución. Al único que te has dedicado. Mira lo que te hacen los haitianos. Porque tú no tienes el valor de agarrar un maldito chucho y entrarle al chuchazo al alcalde. Tú no tienes el valor de agarrar un chucho. Un chucho. No, tú no tienes que hacerle daño a nadie. Usted agarra un chucho y le da una pela. Una pela a las autoridades de allá. Porque allá no hay hombres.